... Bill Komen, así le dirían cuando cruza la puerta de este maravilloso escenario que es Borussia Park. Soy Fernando Palomo, me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Seremos testigos de un gran partido de fútbol entre dos clubes convocados para este programa. El país de Gales se enfrenta a Austria. Y señores, aquí estamos para vivir otro lindo partido del deporte que manos vos. John Roden, día mío, bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Así forma este equipo el día de hoy. Hoy tenemos un 5-3-2, Mario, ¿qué te parece? Mirá que los números a veces engañan, ¿eh? ¡Gracias! 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 Es un once agresivo con mucha capacidad de presión, Mario. La verdad, Fernando, es que es un equipo que sabe buscar, pelea mucho, sabe forzar al contrario, a cometer errores. Pero, cuidado, que le hacen goles, ¿eh? Tanta presión, al final le complican los partidos. Arrinca el partido. James se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Málaga. Al piso, hay saque lateral. Hasta ahí nomás llegó el ataque. ¡Gracias! 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 ¡Ojo a Ramsey! Mirá como llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Ahora va. Este es Pongarner. Y en estos chicos como mueven la pelota. Es un equipazo como se está dando el gusto. Y ahí le pasa un regalito directo a las manos. Se pueden abrir posibilidades acá. Este pase tiene potencial. Buen bloqueo defensivo. Ah, son un ballet con la pelota estos muchachos. Ahora van a aprovechar este tiro libre. Es la gran pregunta. Se ha decidido nomás por la advertencia verbal la referí. Palón que llega al área. Míralo como despejó. Con la chancla le pegó. ¡Ojo a Ramsey! Han perdido la chimbomba. Bob Gardner. Y ahora entra por la banda. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Ramsey. Han regalado la pelota. Marcel Savitzer. Marcel Savitzer. Frena bien el ataque. No paran con la presión encima. Van de David Alaba. Ahí se viene, lo va a tener. James. Gol. Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien, es más fácil ganar, pero a veces sorpresas. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Y míralo como se ve el muchacho atacando. Mete bien la pierna. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Mi pregunta es, ¿y el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón? Buena barrida. Ahí será lateral. Más adelante, lo dijo el defensor. Tapó muy bien el disparo. Tsunami de oportunidades en el área. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Está quedando sin problema la pelota. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Conrad Leimer. Tiene la pelota, va al ataque. Hay también. Hay también. Hay también. Se rehace de nuevo De la pelota en campo propio Von Gardner Filtraron el balón ¡A la silla! ¡Ahí está! ¡Comienza de nuevo! Y acá vemos de nuevo Cómo logra vencer al defensor Eligió lo que mejor le convenía a él Y la verdad Le pegó de tal manera y con tanta fuerza Que nada pudo interponerse Entre la pelota y la red Y la pizarra por ahora 1-1 Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha No paran de pasarse la pelota ¡Pinta bien para pasar a ganar! ¡Ahí le pide! ¡Gol! ¡Vaya manera de recuperarse! ¡Otra vez está de arriba en el marcador! Y otra vez nos vuelve a asomprender este jugador Marcando muy cerquita el arco Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Con este silbato Nos vamos con ellos al descanso Acostumbrados a ver mejores partidos de este jugador Hoy no ha estado a su nivel habitual ¿Algo que podamos decir sobre esto Mario? Es un jugador que no ha estado cómodo Hoy lo han marcado perfectamente Ha tenido sus ocasiones pero no la ha aprovechado Un día malo ¡Factal diría yo! Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo ¡Arcel Savitzer! ¡Ahí va a tener el bote! Estaba cerquita del arco Y lo ha desperdiciado Difícil que el arquero se encuentre con una más fácil Divino tesoro en el juego Era bueno pero termina en nada Mirá Fernando yo no lo entiendo Era una clara oportunidad como para marcar más diferencias si cabe en este partido ¡Bom Gartner! ¡Arcel Savitzer! decide reventar la pelota y llegó a la pelota y no le costó mucho ahí va defendiendo la pose y está por el espate ¡Gol! ¡Allí está el igualado! Bueno, vemos la jugada repetida fíjate que acá tenés un ataque espectacular porque la presión bien arriba hace que el equipo contrario se equivoque esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa Para un partido como el que estamos viendo un gol maravilloso como este ¡Qué fácil está superando! No le llega la pelota un compañero pero está complicado Bueno, estas son las malas definiciones y las que acabamos de ver Bueno, la verdad que no han tenido muchas oportunidades en el partido encima las poquitas que tienen fallan ¡Bien despejado el peligro! ¡Incaro bien! Pero al final queda como un beso en el cachete La verdad que estamos viendo un partido muy parejo Fernando no se sacan ventaja y queda mucho por delante ¡Bien despejado el anhelo! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor pobrecito y el arquero de Chile no poner a nadie en el primer palo, ahí fue el delantero y ahí fue el gol 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más Oscar Ramsey Yo no sé si este chico o este joven me quiso poner ahí donde la puso pero realmente el arquero es muy difícil que llegue entró pegadito al travesaño muy, 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 muy difícil para el arquero esta película es de terror para los arqueros alza vuelo el esférico se le fue la oportunidad ahora es San Kederko James ahí cuenta con apoyo y ahí se viene tiene la chance viene ahí para repeler el disparo Conrad Leimer bueno señores si esto termina en empate es milagroso también es gracias a los arqueros se abre otro camino al valor a cargo de este equipo ahí nomás se cortó el ataque James gran intervención en la jugada ya entramos en el último cuarto de hora de partido se ha terminado el dominio ojo que pueden pensar en la contra desde acá hay muy poca gente atrás este es jugar con fuego atentos pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota acá se viene para romper el empate en la pizarra Johnson una tapada de ovación para este arquero si lo clavan lo gana acaba de evitar el gol ahí tiene uno al lado esto me parece que peguen un traveseño el técnico busca cambiar para mejorar la situación se han jugado ya 38 del segundo tiempo se están metiendo en el último tercio con la victoria en la cabeza este se estaba escapando directo al arco pero la bandera le dice que hay fuera de juego James lo hacemos oficial ya esto no es un partido de fútbol es un recital es un orquesta este equipo tiemblan en el banco no se deshace de la pelota que bueno el pase y peligro y hasta ahí nomás llegó la jugada Conrad Leimer llega cortando bien y recupera mira que opción que tienen de ir a la contra están armando la jugada que puede darle la victoria no hubo no hubo diferencia para nadie empate en el marcador pase adelante le dijo el defensor toma muy bien el disparo filtraron el balón junto a los que se deshace y aquí le dice que no se deshace el final y esto comienza de nuevo Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Ahí va, defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Encaró bien, pero al final queda como un beso en el cachete. David Álava, Gregorich. ¡Goloso! ¡Gol! ¡Mamita, qué goloso! Ramzi lo ataque. ¡Ramzi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, Tomás! Ya se vienen los tiempos extra. Bueno, siempre lo decimos, a ponernos las pilas. El team, ¿sabrá energía en esas pilas aún? Andaron a volar la pelota. ¡Aquí con este, brother! ¡Entró! ¡Gol! 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 Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador, marcando muy cerquita el arco, ¿eh? Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Impresionante el marcador que están dejando. 4 a 3, ha valido la entrada. ¡Viva! Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. ¡Ofortunos estuvieron! Tiene la pelota, ¿y cuántas opciones? Pero ahí se corta la jugada. David Álava. Conrad Leimer. Conrad Leimer. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Y Trampadú. Otra vez la bocha cambia de dueño. ¡Mira qué buen pasillo para esa pelota buena! Conrad Leimer. ¡Se anima y le va a dar! Por acá no pasa la bocha. Será el córner que provoca la igualada. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. ¡Grande el tiro! Así llegamos al final de la primera parte de esta prórroga. ¡Aplausos. 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 ¡Muy bien el disparo! ¡Filtraron el balón! ¡Ahora sigue! ¡Y esto comienza de nuevo! ¡Ahí le pega! ¡Gol! ¡Vaya manera de... ¡Era bueno, pero termina en nada! Mirá, Fernando, yo no lo entiendo, ¿eh? Era una clara oportunidad como para marcar más diferencias... Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Ahí va, defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. ¡Gol! ¡Incaró bien, pero al final queda como un beso en el cachete! David Alaba... Gregorich... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué goloso! Ramsey el ataque Ramsey Ahí está Y mira donde vas Ahí cerca de haber Entró Gol Se anima y le va a dar Por acá no pasa la bocha Nos vamos al arranque Del segundo tiempo extra 15 minutos Fernando quedan Para que termine el partido Y sin embargo estos siguen corriendo La jugada continúa por ahí de ventaja Mira esa pelota que va al área Justo les ha quedado la pelota Manejó bien el envío a portería Mira que buen pase Se metieron Los hinchas pidiéndole que le empiegue la moncha ¡Ahí está! ¡Qué partido está jugando! ¡Dos goles ya! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe Y que querés que querés que te diga Fue un cañonazo De media distancia Nadie puro parar esa pelota Se convirtió en gol 5 a 3 Alguien le dice que tienen que parar ya Es que le sacó la pelota sin falta Parecía que tomando café iba Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Interesante la pelota Interesante la pelota Ojo que gritamos acá Controla bien el disparo Intentó lo que parecía imposible Mario Y cuando a uno se le acaban las ideas La jugada la tiene que terminar de alguna manera 6 minutos más por jugar En esta brillante prórroga Dirección de pase Pero queda neutralizado Ante una muy buena defensa Ahí tienen una buena oportunidad de contra Se van a jugar 3 minutos más en esta prórroga Pierden el balón Gregorich Se les acaba de ir Una ocasión maravillosa Para acercarse en el marcador La verdad que estuvieron bien cerquita De lograrlo Pero Esa pelota no quiso entrar Se ha terminado el partido Los locales Festejan ya la victoria Se llevan la victoria Perfecto Hicieron un buen partido Perfecto ¿Qué más quiere? No importa que no haya sido Goleada Ha sido una victoria importante Ha sido una victoria importante Faça la victoria importante Faça la victoria importante Gracias por ver el video.